Música Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu tiempo y interiorizarte por lo que es el Tren Solidario Gracias a vos por recibirnos por esta entrevista Y contanos, ¿qué es Trenes Solidarios? Sos el de la idea, el que lo fundó allá por el 2001 Bueno, esto arranca en el año 2001, como dijiste vos bien Con dos objetivos Uno, hacer solidaridad Y el otro, demostrar que el tren podía volver al interior de nuestro país Si uno recuerda, en el año 2001 veníamos entrando en una crisis Pero veníamos con una crisis que ya se estaba empezando a notar en el sector ferroviario Ya a partir del 98, donde había una desinversión cada vez más importante Y nosotros veíamos que era una locura poder pensar a recuperar los servicios ferroviarios de pasajeros al interior Y fue así que nació el Tren Solidario el 8 de abril del 2001 Donde conjugamos la solidaridad con el servicio ferroviario Y correr un lugar donde el tren de pasajeros no corría desde la década del 90 Que fue San Antonio de Areco Ahí fue que comenzamos con esta cruzada solidaria Que siempre pongo como dato Viajamos 35 pasajeros solidarios Y solamente habíamos juntado 140 kilos de alimentos Y en estos 22 años Que ya llegamos al 47 Hace muy poquitos días hemos cumplido ojo de agua Ya llegamos recorridos Más de 31.000 kilómetros Con más de 800.000 kilos de alimentos Recaudados en dos años Y ya con un promedio de pasajeros Que superan los 160, 170 pasajeros por viaje La verdad que la gente creyó en el proyecto Y nos pone muy contentos Que en muchos lugares donde el tren solidario llegó Se ha recuperado después el tren de pasajeros O dejó la semilla para que la gente lo pida Y reclame por esa vuelta del tren Estamos hablando de pueblos que nacieron por el ferrocarril Son lugares que fueron naciendo producto de eso Que el ferrocarril pasaba por ahí Y empezaron a nacer cada uno de estos pueblos Que después se van perdiendo Producto de que el tren dejaba de funcionar Sí, hay una realidad muy fea y triste De que en los lugares donde el tren dejó de circular Hay una organización llamada Responde Que hizo un estudio muy importante Sobre la densidad demográfica en los pueblos del interior Y la principal causa de que los pueblos Queden fantasmas fue la falta de servicios ferroviarios Y esto a raíz de la década del 90 Que se pierden los servicios ferroviarios Fue el puntapi inicial para que las ciudades importantes Se llenen cada vez más de gente Porque no había conectividad con el interior Entonces, hoy pensar que hay lugares donde no llega el tren de pasajeros Que por ahí están muy cerca de la ciudad de Buenos Aires Promedio 140, 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires Que no tengan servicio de pasajeros Parece ir ilógico Pero es así Es la realidad que está pasando La triste realidad Y Sergio, cuando se te ocurre esta idea ¿Qué te replanteaste? ¿Qué era una locura? ¿Pensabas si podía funcionar o no? ¿Con quién lo charlaste? Mirá, cuando uno lo plantea Yo vengo de familia ferroviaria Tengo el honor de ser cuarta generación ferroviaria Entonces uno lo lleva en la sangre Y como yo, digamos, por la tibia que uno tiene Tuve la oportunidad de estar en varios países Intercambiando ideas con otros ferroviarios Y lo que yo siempre defino del ferroviario No es como una profesión, sino como una raza Porque pensamos casi igual en distintas partes del mundo Y cuando fue el tema del año 2001 Que nosotros pensamos ¿Cómo podíamos hacer esto? Dijimos, si va a ser una locura Fue una locura ¿Por qué? Porque al inicio cuando uno planteaba el tema de solidaridad a través del tren Decías, bueno, se te abrían las puertas en todos lados Y al principio fue muy difícil Porque los primeros trenes solidarios Aunque la gente no lo crea Se tuvo que pagar El alquiler del tren En la teoría era esto Exactamente Se te abrían las puertas Pero ahora en la práctica En la práctica fue otra Y recién a partir del cuarto tren solidario Es como empezó una concientización del sector De la importancia que tenía el tren solidario Y así venimos hasta el año 2015 Que venimos realizando casi en promedio Tres trenes solidarios por año Y dos Y tuvimos un parate muy grande Lo que fue todo el año 2016, 17, 18 Y parte del 19 Porque volvimos de vuelta Que si queríamos pagar un tren solidario Tenemos que pagar Tremendo Y recién al final del 2019 Pudimos hacer dos trenes solidarios Y desde el 2019 de la fecha Salvo el daño de pandemia Pudimos seguir haciendo Y llegar a una realidad Que son estos 47 trenes solidarios Sergio, te pregunto esto Un tren que lleva alimentos A lugares donde hay carencia de alimentos Un acto de solidaridad ¿Por qué esto de tener que pagar? ¿Cuál era la explicación que se daba Que tenían que pagar? Mirá, yo pienso que pasa por un contexto muy claro Que no se entiende la solidaridad Vos para poder ser solidario Tenés que entenderla Y tener que vivirla Y por ahí cuando vos No tenés esa realidad En tu retina O en tu ser O en tu entorno La solidaridad pasa a ser Un ítem más De una planilla de Brexel ¿Sí? Y no pasa a ser algo como Algo que relacione Al ser humano Con alguien que lo necesite Y uno que pueda ayudar Pasa por ese lado Porque si hoy El último tren solidario Que viajaron 160 pasajeros De distintas partes del país De Tucumán De Santa Fe De Córdoba Del interior de la provincia de Buenos Aires Para hacer solidaridad Te demuestra que la gente Cree en eso Y a su vez El sector cree en eso Porque fue un tren De ida y vuelta 6 días Haciendo 1412 kilómetros De recorrido de día Y 1412 kilómetros de vuelta Haciendo récord De donaciones De más de 12.000 kilos Que hemos juntado En este tren solidario Y ayudando a 20 instituciones A lo largo de lo que fue El tren solidario Entonces Yo pienso que pasa A veces por el desconocimiento Y por no tener La temperatura en uno De lo que es Lo que significa Ser solidario Pienso que pasa por eso De que en un momento En nuestro país Que para ser solidaria Te querían cobrar Al punto de considerarlo un gasto Un gasto Exactamente La verdad que cuesta creerlo Sergio ¿Cómo funciona? Hoy son ¿Cuántos voluntarios activos? Hoy activos Tenemos un staff Que va entre los 12 13 personas Que están en el staff Voluntarios Y después Toda la gente Que además trabajan Sí Digamos Son voluntarios Del tren solidario Cabe destacar Que el tren solidario Es el programa de responsabilidad Social empresarial De la revista Rieles Que es una revista Del sector ferroviario A raíz de lo que es La plataforma de Rieles Y de la página Del tren solidario Nosotros cuando Vamos a organizar Un tren solidario Lo comunicamos Y ponemos una fecha De inscripción Esa fecha de inscripción La gente se anota Llama por teléfono Como hacía cualquier concurso Hasta que enganche Y poder anotarse Deja el número de DNI Teléfono, email Y el día del viaje Con ese número de orden Que se le va Se presenta en el lugar De salida del tren Donde lleva Sus 15 kilos Alimentos no pereceros Por persona Exactamente Y la ropa Así lo venimos haciendo Desde el inicio Del tren solidario Entonces Hoy lo que se ha generado El boca en boca Cada vez más Y la repercusión Que ha tenido En los últimos trenes solidarios En los distintos puntos Que hemos recibido Cada vez más gente La que quiere viajar Siempre queda fuera En lista de espera Vos fíjate Que el último tren Que eran 6 días Hay 160 personas Que pidieron permiso En el trabajo O se pidieron vacaciones Y demás Para hacer solidaridad Y demostrar Y subirse a un lugar Que el tren Es posible De volver a conectar En este caso Buenos Aires Con el hijo Jacobacci Algo que hoy Está interrumpido Y Sergio ¿Cuál es La rutina De ese viaje? Que cada pasajero Bueno El primer acto Es traer Bueno Los 15 kilos de alimentos Y después En el trayecto ¿Cuál es el caballero? Después en el trayecto Lo que vamos haciendo Es organizar la mercadería Lo que es leche Lo que es arroz Lo que es fideos Lo que es hierba Azúcar Así En distintos Digamos Organizar por tipo De producto Para que después De acuerdo al listado Que tenemos Estas instituciones Y que Atiende cada institución Armamos las donaciones Cosa que cuando se llega A destino Ya se sea organizado Que se le da Y eso participa Casi todo el pasaje Que se van Turnando entre los pasajeros Para darnos una mano Para acomodar Después obviamente Cuando llegamos Lo que nosotros Tratamos siempre a hacer Al lugar que vamos Con el tren solidario Es avisar antes Para que pare Los productores regionales Los de artesanías Y demás Estén en la estación Para que también Se genere Una microeconomía Que la gente pueda comprar Llevarse un recuerdo Como funciona el tren En larga distancia Yo recuerdo Cuando viajo A Tucumán en tren Bueno ahora Los últimos que hice Fue en plena pandemia Que no se podía parar Pero cada vez que se paraba No sé En Rosario En lugares así Funcionaba la economía Esto Bueno Hay un caso anecdótico Nos pasó Un último tren solidario Por una cuestión operativa Tuvimos que hacer tiempo En Pedro del Uro A la vuelta Enfrente de la estación Había un mini mercado Chiquito Quedó vacío Mirá O sea Los 160 pasajeros Fueron a comprar La persona no entendía nada Y así Se corrió la voz Y vino la gente A vender empanada Y vos veías eso Y decís No estamos tan lejos De lograr esto Lo tenemos al alcance De la mano Entonces Esas vivencias Y ese boca en boca Es lo que genera Esa necesidad De contar nuevamente Con el servicio Forro de pasajeros Y lo importante que es Para esto Para que esos pueblos Vuelvan a resurgir Y Sergio Tienen varias paradas Eso se organiza En cada viaje Se organiza De acuerdo al destino Tenemos paradas En este último Paramos en Balcheta Ramón Mesía O en Cañuelas Balcheta Ramón Mesía Y Ojos de Agua Estamos organizando Ya el 48º Que es Primicia Es el próximo 11 de noviembre Que lo vamos a hacer A la localidad de Los Ángeles En partido de Chacabuco Una localidad Que hace más de 33 años Que nos recibe un tren Ya Entonces ahí estamos organizando Dónde vamos a parar Antes de llegar a Los Ángeles Para donar también A instituciones intermedias En estaciones anteriores Al destino final Pero bueno Esto es un trabajo Que se hace Siempre dentro De los 25 o 30 días Previos a la llegada Del tren Con toda una organización Y cómo funciona Con respecto A las instituciones Comedores Iglesias Nosotros hacemos Primero hacemos Un sondeo Por cada lugar De qué instituciones hay Si son comedores Hogares Que pernota La persona en el lugar Iglesias evangélicas Católicas Cáritas Mismo también Hay comedores comunitarios Que lo manejan los municipios Hacemos un sondeo De todo lo que está Hoy en juego En esa localidad Una vez que tenemos La información A través del municipio Se contacta Cada uno de los responsables Nos tienen que mandar Una nota Diciendo que Tal persona Con denín número tal Va a recibir El nombre De tal institución Y cuando llega el tren Después del acto De bienvenida De la llegada del tren Se procede a entregar La mercadería En mano A cada institución Esto que queremos decir nosotros Que todo lo que hacemos Es totalmente transparente De lo que se junta Se entrega A la persona O a la institución Que lo necesite Sergio, ¿fuiste a todos los viajes? A todos Del primero al último Del primero al último ¿Cuáles fueron esas vivencias? Esas experiencias Diferencias que pudiste haber encontrado A ver En lo emocional Nosotros tuvimos Yo tengo en marco tres Siempre El cuarto tren solidario Que fue a Saladillo Roque Pérez Que estaba literal Todo el pueblo En Saladillo Y literal Todo el pueblo De Roque Pérez En la estación O sea Llegar con el tren A la bandera argentina Y ver todo eso Es como que El corazón Impacta Impacta Después El siguiente tren solidario Que me Que me quebré Fue el Tren solido número 29 Que fue también A ojos de agua Donde había salido El problema de la ceniza ¿Te acuerdas Del volcán El volcán Si no me equivoco Que en Ingeniero Jacobacci Y toda esa zona Fue la que más perjudica Hasta porque Cailló el talco El famoso talco De la ceniza Y vos veías Todo lo que era El paraje Ojo de agua Tapado de ceniza Con la gente Marcada Todo con lo que era Y la necesidad Que pasaban los chicos Y las vivencias Que te contaba la gente Del lugar Cuando llegamos Con el tren solidario Ahí digamos Ahí te nota Decís Había una argentina Que no la vemos ¿Sí? Eso somos Digamos Como los más emotivos Después tenemos El tren solidario Que hicimos Vamos a Santa Rosa La Pampa Que después de eso Se recuperó El tren a La Pampa Que fue la entrada A Santa Rosa Desde la circunvalación Hasta llegar A la estación De Santa Rosa La gente saliendo De las casas Subiéndose el auto Y persiguiendo el auto Y llegar A todo El enjambre De gente Que era De la estación De Santa Rosa También fue impactante Entonces Y vos decís Un medio de transporte ¿Cómo moviliza tanto? Y es así Sí, moviliza El tren es algo Que no se puede explicar Con una simple escritura Tenés que vivirlo Y sentirlo Para ver lo que moviliza La vuelta de un tren A un lugar Donde nació Gracias al tren Entonces Yo pienso que después Obviamente Cada tren solidario Tiene su particularidad Por destino que tiene Por la importancia Por la historia Pero digamos Esos son los Tres lugares Que a mí me marcaron Mucho en lo que es Digamos El tren solidario Obviamente el último Por la cantidad De naciones que tuvimos Y también No salir De donde iniciamos Del primero Que son los datos Muy prácticos Son 35 personas 36 140 kilos de alimentos ¿Y esperabas Que te pasara todo esto Cuando arrancás Con la idea? Mirá Uno por ahí Lo que hace Lo hace Por el sentimiento Que tiene A lo que hace Que es el tema Del ferrocarril Y por ahí Hoy Mirás para atrás Que pasaron 22 años Y se hicieron Tantas cruzadas solidarias Decís Guau Lo que se logró Y hoy Obviamente Uno no se detiene Uno se está pensando Estamos Ahí nomás De cumplir Los 50 trenes solidarios Que si Dios quiere Va a ocurrir El año que viene Y estamos tratando De diagramar Para el año que viene Unir Plaza Constitución Con Esquel Como se hacía En la década del 90 Saliendo de Plaza Constitución Transbordando En Llego Yacovasi Con la trochita Hasta Esquel Es el objetivo Que tenemos Para septiembre Octubre El año que viene Como algo Para festejar Los 50 trenes solidarios Y hacer Una especie De algo Bien conmemorativo Bien emotivo Y la importancia Que sería El tren más largo Que haría El tren solidario Aunque este fue Uno de los más largos Juntamente con el 29 Que son 1412 kilómetros Arrancaron Con cuantos O sea Que es la máquina Y cuantos Nosotros En este último tren Era la locomotora Un vagón Un coche Para todas las donaciones Y dos coches De pasajeros llenos Hemos tenido casos Por ejemplo Cuando fuimos a Casillas Fuimos con 5 coches De pasajeros Cuando fuimos a Santa Rosa La Pampa Fuimos con 3 coches De pasajeros llenos Va variando Lo que pasa que También hay lugares Donde vos llegás Que tampoco tiene La posibilidad De Poder pernoctar La gente en los hoteles Porque no hay capacidad Por ejemplo Si vas a O ingeniero Yacovasi La capacidad Son 200 Plazas en total Entonces Si llevas 201 Hay una persona Que no duerme Entonces Tenemos que ver Lo que vive en el lugar Entonces A veces Tenemos que medir Mucho eso Obviamente Que cada vez Cuando uno está pasando Cada vez Queda más gente En lista de espera Lo que sí Lo que demuestra A nosotros Que hay una El boca en boca Y el haberse Viralizado tanto El tren solidario Si hoy pones Tren solidario En google Te sale Y tenés para Ver todo lo que se hizo En estos años Así que estamos muy contentos Estamos contentos Y nos da esa fuerza Tengo un Que me acompaña Mi señora Maru Que es la que Que es la coordinadora general De ¿Cómo es el tema Con la familia? Tengo mi señora Maru Que está como la coordinación general Después tengo Mis hijas Que están Andy y Sophie También colaboran Mi otro hijo Brian Que también Colabora con el tren Y bueno Y dentro del tren Se forma una gran familia Porque ahí Estás pasando noches Completas Y días completos Donde se comparten mate La factura El sándwich Y las vivencias ¿No? ¿Y cómo es Eso? Venís de una generación Ligada a los trenes Tus hijos Hoy por hoy Siguen Esa herencia Digamos ¿Y cómo es también Convivir Con la solidaridad? Que tu familia Te acompañe En esto No, eso es fundamental Si no tenés Acompañamiento De la familia Sería muy difícil Más Un poco lo decías vos Tenemos la suerte Que tengo Mi hijo Franco Que trabaja En el centro De atención al pasajero En la línea Sarmiento Y Brian Que trabaja Como ayudante conductor En la línea Roca Uno le transmitió El amor que tiene Por el ferrocarril Entonces Pensar que mi abuelo Mi papá Yo, mi hermano Y un montón de gente Que relacionado a mi familia Estuvimos en el ferrocarril Y seguimos La verdad que es algo Muy fuerte Que le pasa a uno La verdad que yo Lo llevo adentro En mi corazón El ferrocarril Es algo Lo siento Lo vivo Que es la palabra exacta Uno lo vive El ferrocarril A día a día En cada cosa que hace Y como visión De Trenes Solidarios Porque arrancó Para seguir fomentando Esto de que El tren Es importante Para la vida De las personas Para los pueblos ¿Cuál es la visión De este proyecto? ¿Hacia dónde apunta? Nosotros apuntamos A concientizar Hay momentos Donde la concientización nuestra Repercute en lo político Porque desgraciadamente Para que vuelvan los trenes Tienen una decisión política Que quiera recuperar Los servicios Forro y de pasajeros Si no hay una decisión política Aunque uno haga Todo el esfuerzo Que quiera hacer Es muy difícil Entonces Si vos te fijas Nosotros arrancamos En el 2001 Un gobierno Totalmente diferente Al que vino después Y seguimos Hasta un gobierno En el medio Y seguimos corriendo Los trenes solidarios Y hemos logrado Hasta romper La inercia esa De querer En los primeros Lo que fue 16, 17, 18 Que me querían cobrar El tren Logramos que Al final del 2019 Nos pudiéramos Hacer dos trenes solidarios Entonces Hay mucho El trabajo que se hace Para demostrar Que se pueden hacer las cosas Si se rompen esas barreras Yo pienso Que lo que nosotros Tenemos que lograr Es que cada semilla Que logramos nosotros Imponer en cada lugar Donde vamos Con el tren solidario Tome la apuesta O los intendentes O los gobernadores Y que eleven la necesidad Hoy tuvimos la suerte Que tenemos Un ministerio de transporte Que acompaña La iniciativa del tren solidario Que nos autoriza Las corridas de los trenes Trenes argentinos Que nos aportan Material rodante Las empresas Concesionarias de carga Por donde circulamos Que aportan Todo el operativo Para que el tren Se desarrolle Entonces Hay una conjunción Y lo fundamental Que los trabajadores Que están representados En los sindicatos Unión ferroviaria De la fraternidad También te acompañan Entonces Se da una comunión Entre todo el sector Que no hay que desaprovecharla Eso es fundamental Hace que esto funcione Hace que esto funcione Recordemos ¿Para cuándo está organizado Ya el próximo viaje? El próximo tren solidario Es el 11 de noviembre Vamos a sacar la inscripción En los próximos días La gente que se quiera Interrealizar Tiene que ingresar A www.trensolidario.org O en www.rieles.com De ahí O nos buscan En redes sociales En Twitter ArrobaSolidarioTren O en Facebook Amigos del Tren Solidario Ahí nosotros Volgamos toda la información Y todo como tiene que hacer Para aquella persona Que quiera ser partícipe De una cruzada solidaria Ingresa Y está atento De cuándo vamos a lanzar La inscripción Para el 48º Tren Solidario Que tiene como destino La localidad de Los Ángeles En el partido de Chacabuco Perfecto Si te gustó nuestro contenido Suscribite al canal Y activa la campanita Y si querés ver toda nuestra programación en vivo Entra a www.unifetv.com Sumate Unife Sumate un buen día ¡Sumate un buen día! ¡Sumate un buen día! ¡Sumate un buen día! ¡Sumate un buen día!